Estamos en contacto con Martín Calós, economista, director de Épica Consultores. Martín, buenas noches, Farage. Cabral te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. Por favor, un placer. Martín, la convocatoria es para que nos ayudes un poquito a entender lo que está pasando. Está claro que hubo elecciones el domingo, pero que bueno, es que esta devaluación que implementó el gobierno estaba en los planes, no estaba en los planes, y a tu criterio, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo va a evolucionar esto? Bueno, ante todo, para mí es bastante claro, hay muchos indicios, aunque no haya una confirmación oficial, de que la devaluación del lunes estaba ya pautada desde mucho antes, desde hacía semanas, porque es parte del acuerdo con el FMI. ¿Por qué lo digo? Bueno, los indicios están ahí, la felicitación del FMI, el número redondo que te das es en la cuenta de cuánto se devaluó respecto del día en que Alberto Fernández habló con Guitelina Giorgieva, cosas así. Pero también hay un punto clave que es entender la lógica de esa devaluación. No tiene mucha lógica que el gobierno decidiera devaluar así como lo hizo, sino que es más lógico que lo forzaron en una negociación, ¿no? En una negociación de poder asimétrico, de poder asimétrico, de ponerla adelante. ¿A qué me refiero? Es una devaluación que no soluciona nada. La devaluación tiene sentido en la Argentina de hoy, solo si es parte de un plan de estabilización, parte de un plan de salida del CEPO, que puede ser gradual, después eso se lo podemos discutir, pero así como se hizo una devaluación por sí sola, apenas te da algunas semanas o meses de aire muy leve, porque la inflación rápidamente se va a comer ese 22% de devaluación. Entonces, la verdad que para hacer esto convenía no hacer nada, no tocar el tipo de cambio o seguir con la política del Crawling P, con la que veníamos. Y lo que se decidió claramente es, porque el FMI en su recetario tiene que había que devaluar. Pero bueno, la devaluación que hay que seguir esperando es la que decida el próximo gobierno como parte de un plan de estabilización. Esto es solo un parche. O devaluaban o no venían estos 7.500 millones comprometidos, o estos 10.000 que dicen desde el Ministerio de Economía que el ministro va a ir a buscar la semana que viene a Washington. Es probable. A ver, convengamos que no, si bien no sabemos qué es lo que se discute ahí, en la negociación con el FMI, el FMI tiene poder para imponer. Desde el momento que Macri tomó este préstamo, se terminaron siendo 45.000 millones de dólares, no 57.000 como iba a tomar Macri, sabemos cómo fue la historia, incumplió el acuerdo al punto de que el FMI dejó de darle el resto. Pero quedaron 45.000 millones de dólares. Eso lo convierte el FMI en un acreedor tan importante y al que no le podemos pagar, que todo el tiempo lo vamos a tener encima, mirando qué hacemos y pudiendo imponer ciertas condiciones. Esta claramente es una. Si no los entienden, si no tenemos que directamente pensar que el gobierno se pegó un tiro en el pie, que no entabar, por un lado uno no lo puede descartar, pero a la vez el gobierno se pasó tanto tiempo diciendo y demostrando que entendía que una devaluación así no servía, que sería muy raro pensar que esto fue decidido por cuenta propia. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Martín? Entonces, digo, esta devaluación no soluciona nada, ¿sí? Efectivamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué van a seguir subiendo los precios? Habitualmente esto tiene un empuje inicial, en algún momento se frena, o ya esta dinámica, además en medio de las elecciones, puede hacer que esto no tenga freno hasta que sepamos quién va a ser el nuevo presidente de la Argentina o la presidenta. Mirá, por un lado tenemos una situación, se mantiene la situación de extrema fragilidad en la que venimos. La extrema fragilidad se ve en la cantidad de reservas brutas y netas, las dos, y disponibles, líquidas, para intervenir. Esa escasez de reservas disponibles es lo que vuelve absolutamente urgente que entre el desembolso del FMI. Va a ir, en una parte, a reforzar eso. Esa capacidad de eventualmente intervenir para, por ejemplo, frenar una eventual corrida en dólares paralelos, etc. Sin eso, el gobierno tiene pocas armas para pelear contra una eventual corrida. Pero en esa fragilidad también tenés que contar esta aceleración inflacionaria, que bien lo hacías vos recién en la pregunta. Tenemos ahora un impacto inmediato. Las listas de precios están aumentando 25% tranquilamente cualquiera que te dé una lista de precios. Muchos no están dando listas de precios todavía. Eso se acomoda en estos días, sabemos cómo funciona. Pero va a ser un salto importante en un montón de precios. Y después tenés los efectos de segunda ronda. La nafta, obviamente, que está aumentando esta noche, después genera aumentos de los costos de transporte de cualquier mercadería del país, porque tenemos un sistema de transporte muy basado en camiones. Entonces, todo esto después tiene efecto de segunda ronda en aumentos de precios en otros productos. ¿Y a qué voy? A que, además, tenemos que tener en cuenta que esto ya no es... La verdad, la última vez que Argentina tuvo una devaluación así hace un par de años. Del oficial. Una devaluación de un día para el otro importante del oficial. Convengamos que durante el gobierno de Alberto Fernández, quizás el logro que puede mostrar Alberto Fernández en su gestión de gestión económica es que el dólar oficial lo manejó con el cepo cambiario como quiso. Ahora, las veces anteriores, si uno quiere ir a buscar esa historia y decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que saltó el dólar oficial así? ¿Cuánto tiempo tardó el pass-through en pasar esto a precios completamente? Ignoraría que estamos en un régimen de inflación distinto. Ya no se trata de una inflación alta. Estamos en un régimen de inflación alta que tiene una inercia muy alta. Entonces, eso habilita pensar que el pass-through puede ser muy rápido. ¿Por qué? Porque la inflación no va a pegar un pico y bajar rápidamente a los niveles en los que estaba. Que además ya venía siendo alta porque más allá del 6,3% de julio, en agosto teníamos una aceleración inflacionaria que iba hacia el 8, ¿no? Y ahora va más alta todavía. Bueno, esta mayor inercia y estos números más altos en los que estamos dan a pensar que el salto de este mes puede continuar con un salto similar en septiembre y recién después ir bajando de a poco. Esto todavía es una hipótesis porque todavía no tenemos medición de precios, obviamente, ¿no? Esto de 24 horas todavía no tenemos una medición con la que yo te pueda decir que está saltando tanto. Pero vamos a tener un salto importante seguramente en dos dígitos, ¿no? Arriba del 10%. Y eso va a darse en la medición de agosto cuando la conozcamos en septiembre y en la medición de septiembre cuando la conozcamos en octubre. Y en base a esta previsión en la que vos ya estás por sentado por lo menos a partir de las primeras producciones que existen y tras la devaluación que el número de agosto y de septiembre va a ser de dos dígitos. Ya hay que empezar a recalcular todo el año mucho más. Hoy el REN cerraba una perspectiva. El número de INDEC por primera vez cortaba la inercia, si bien muy levemente, la inercia ascendente de los 12 meses previos, digo, pero ya es pasado. Lo nuevito del informe del INDEC de hoy de los números de julio ya quedaron casi en el olvido. Sí, efectivamente. El 6,3% era una buena noticia. Teníamos dos meses seguidos de 6. Y dos, seis y moneditas. Pero bueno, estamos hablando de que la inflación anual va a tender a ir al 160% por lo menos. O sea, ahora la pregunta es ¿cuán rápido lo pueden bajar? Pero sería muy raro que no estemos hablando del 160% para fin de año. Y obviamente, de punta a punta estoy diciendo, ¿no? La inflación promedio te va a quedar más baja, pero... Martín, ya cerrando y agradeciéndote nuevamente que nos hayas dado estos minutos, digo, ¿cuál es tu reflexión de cara al resultado de las elecciones? ¿Vos también estás sorprendido por el desempeño de Javier Milei? ¿Era algo previsible? ¿Qué lectura tenés? Mirá, Expos, podemos explicarlo y decir, bueno, se pudo haber previsto, pero no se previó. Comenzamos que ninguna encuesta estaba dando esto. Las encuestas siguen demostrando los problemas para captar la intención de voto. Y te vamos a ver, por un lado, el partido está completamente abierto. En estos tres candidatos que están tan cerquita, en menos de tres puntos de diferencia, todos, la verdad es que puede darse cualquier cosa y que la sospecha de que tenemos todos, nuestro análisis desde la consultora, desde la consultora, dijimos ayer un vivo a la mañana explicando con los politólogos de la consultora cómo la vemos. La pregunta es cómo van a ir a captar votos, porque la verdad es que todos tienen para seguir ganando votos en las generales, tanto Milei, como Patricia Bullrich, como Sergio Massa. Acá el punto, por un lado, creo que es entender que Milei está haciendo una propuesta que, en términos de política económica, es muy mala. No sería para nada beneficiosa para casi nadie en el país, y sería, al contrario, muy perjudicial en un largo plazo. Nos costaría mucho reconstruir si Milei logra hacer parte de la destrucción que propone, ¿no? Que es la dolarización. Incluyendo la dolarización, no solamente eso, pero la dolarización es un problema importante, pues no te la vas a por sacar de encima fácilmente, en lo inmediato implica una pulverización del poder adquisitivo, y además, conceptualmente, implica, de alguna manera, una admisión de derrota. El propio Milei está diciendo nadie pudo manejar bien la política monetaria y cambiaria en todos estos años, y yo tampoco voy a poder, así que mejor se la dejo que la maneje Estados Unidos, ¿no es cierto? Es un problema, conceptualmente, es interesante, que se plantea así como una admisión de incapacidad, no solo de, digamos, de toda la sociedad argentina o toda la clase de dirigentes. Ahora bien, es un problema grande porque generaría inmediatamente mucha más pobreza, después generaría inflación porque la caída, porque después hay que recuperar los precios en dólares que van a estar muy caídos, ¿no? O sea, mucho de lo que propone parece ser una solución mágica y como tan, habría que desconfiar porque efectivamente está mal. Ahora, después hay un montón de otras cuestiones, la reforma laboral que proponen tanto Milley como Ulrich, que es muy similar, a mí me preocupa mucho, creo que las propuestas en este sentido de Milley y algunas de las de Ulrich caen acá también, oscilan entre las que son directamente inconstitucionales o ilegales y le va a costar, obviamente, al no tener mayoría en el Congreso ninguno, imponer una ley que las cambie, y las que van a tener muchísima conflictividad social, sindical, incluso empresaria. Y después del lado de Massa no podemos hablar mucho porque no hay mucha propuesta. Quizás es el candidato que más tiene para proponer y tiene la atadura de pies y manos de ser ministro de una coalición que no viene caracterizándose por una actitud muy propositiva y muy activa, ¿no? Muy proactiva. Así que ahí tenemos ojalá a París están propuestas más sensatas en los tres, en las tres candidatos y en sus partidos y coaliciones porque porque así podemos votar, ¿no? Conociendo propuestas, conociendo plataformas, conociendo a dónde quieren llevar al país y cómo y no propuestas eslogans de campaña que no son practicables, que no son factibles o que serían muy, muy nocivos. Bien. Martín, gracias por estos minutos, gracias por compartir tus ideas con nosotros, tu lectura y, bueno, la idea es que un poquito más adelante también con la cosa más asentada, con una perspectiva un poquito más clara de cómo vienen las elecciones poder volver a hablar con vos. Encantado, cuando quieras, un placer y hasta la próxima. Martín Calós, economista, director de Épica Consultores, acá con nosotros.